Bueno, para estas temporadas, cuando hay vacaciones, hay festividades, los delincuentes aprovechan para vulnerar la seguridad de los ciudadanos. Esta no es la excepción, la temporada navideña no solamente es para los ciudadanos de bien, sino también los ilegales aprovechan para poder recaudar dinero y de esta manera permanentemente están enviando mensajes de texto, haciendo llamadas de tipo extorsivo, enviando mensajes para ocasionar estafas, ofreciendo productos que después no les llegan a los compradores y eso es lo que queremos alertarlos, que tengan cuidado cuando reciban este tipo de mensajes, este tipo de llamadas, inmediatamente se comuniquen con los grupos GAULA, que tenemos dispuestos, investigadores las 24 horas del día, la línea 165, que es la línea gratuita del GAULA de la Policía Nacional también, para atender cualquier requerimiento y lo más importante, no entrar en pánico, sino saber direccionar esta situación que le ocurre, porque es una problemática que se desarrolla a nivel país. Bueno, nosotros sabemos que hay unos actores criminales a nivel nacional que hacen afectaciones a la seguridad, tenemos los grupos armados ilegales, como quiera que se llamen, ELN, FARC, disidencias, el Clan del Golfo, tenemos también algunos en la zona local, pues ya lo que tiene que ver con el departamento del Valle, tenemos unos actores criminales que generan acciones delincuenciales en los diferentes territorios, no está de más hablar de la autodenominada oficina en Tuluá, y pues estos delincuentes de las cárceles que ya han visto la suficiente promoción que se le hace por los diferentes medios de comunicación, pues no escatiman esfuerzos para poder identificarse como integrantes de esa estructura y generar mensajes de texto mediante WhatsApp a diferentes comerciantes y a comunidad en general, exigiendo unas sumas de dinero con una tipología de texto que no tiene que ver nada con la estructura autodenominada oficina, pero por el contrario sí generan un pánico generalizado a los comerciantes, a los ciudadanos, y pues lo que ocasiona es que en ocasiones generen estos pagos o estas transacciones, el llamado es a que no entren en pánico, que inmediatamente aborden a las instituciones, tenemos un modelo que está constantemente en la calle, la patrulla de la vigilancia, pero también tenemos un CAEX que está en el sector comercial, aborden a sus funcionarios para que ellos los puedan direccionar con los expertos que son los investigadores del GAULA y de esa manera no les afecten el patrimonio económico. Con este llamado, los uniformados adscritos al GAULA del Valle del Cauca buscan concientizar a la población para que no caigan en las diversas modalidades que utilizan los delincuentes para estafar y extorsionar, luego que notaran el incremento en las llamadas desde las cárceles por la temporada decembrina.